¿Qué tal? ¿Te gustan los perros? Ah, bueno, entonces tienes una cartera en forma de perro. Mira, acá está. En rojo y en beige. Aprovecha que están en oferta de 189 euros a 99 esta y la roja de 129 a 109. ¡Wow! ¡Un regalo! Y acá hay más. Todas están en oferta. Mira, este sobre de 189 a 99. Son preciosas. Esta también está linda. Mira, es chiquita. Y vamos a ver de 159 a 79. Todo es en euros. ¡Wow! ¡Mira esta moradita! ¡Qué linda! A ver. Está de London. A ver, a ver, a ver. Vamos. De 249 149 y ahora está 119 euros. ¡Hermosa!